hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos en una birrería amigos pues miren ya nos trajeron el menú y la verdad está muy vallado y no sé qué pedir y me decían que si quería probar la la de la birria de borrego en guadalajá no me gustó y para probar para ver qué tal y así me doy es natural chorrito chopeadita molida y vamos para dentro hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos en una virreía la verdad yo nunca he venido vamos a probar vamos a ver qué tal se llama virreía que santa maría entonces pues vamos a ver qué tal pues tengo a ambos amigos pues miren ya nos trajeron el menú y la verdad está muy bailado y no sé qué pedir hay virreía de res, hay virreía de borrego a mí lo personal no me gusta la de borrego pero hay también órdenes de requesón hay cabeza incluso también están los tacos amigos hay tacos pues igual de lo que ya les mencioné chicharrón están las famosas quesavirias amigos me dan ganas de pedir una de esas yo creo que nos vamos a pedir una que sea virreía que más nos pedimos a ver uno de cabeza puede ser también un taco de cabeza y una media orden que les parece una media orden de virre en caldito para que vean ustedes qué tal así que pues esperemos que nos tomen la orden venga amigos pues vinieron a tomarnos la orden y me decían que si quería probar la la de la virreía de borrego yo la verdad la he probado en guadalajara pero pues vamos a ver aquí qué tal en guadalajara no me gustó vamos a ver aquí la revisión a ver qué tal no manches nada que ver esta es esta buena va a ser de borrego va a ser media orden de borrego ajá y una quesaviria de aves y un taco de de cabeza son dos piezas de las quesavirias ok tienes una sola pieza o quieres las dos las dos está bien bueno amigos pues aquí te dan de como de cortesía unas tostadas con asiento para los que no saben el asiento es como que todo lo que se pega en el sartén así y se lo untan aquí entonces en otros lados le dicen cochinada o coche no sé cómo le dicen y por acá te ponen un requesón amigos yo la verdad no no acostumbro mucho el requesón esto es más por allá por el sur pero vamos a ver qué tal aquí un poquito de salsita esto se ve picosita entonces vamos a ponerle un poquito a ver qué tal bastante rico continuamos bueno pues aquí ya nos trajeron nuestro primer taquito amigos un taquito de cabeza acá la cabeza es muy común solamente lo pedí para probar para ver qué tal entonces pues vamos a vamos a ver vamos a prepararlo acá le ponemos cilandrito cebolita también un poquito de salsa que por cierto esta salsa si está picosita amigos ahorita que la probamos si estaba picosa un poquito de esta nomás para que le dé un poquito de sazón un poquito de sazón un poquito de sazón limón sirri y vámonos pero besito si no han comido pues comando mami que aquí amigos podríamos bien hacer la mexicana amigos aquí en lo personal yo siempre hago esto ya sea hacer eso expandir el taco si tiene dos tortillas o pues literal separar dos tacos y listo y listo ustedes también lo hacen si son mexicanos yo supongo que sí pero aquí es con copia es así mero bastante rico eh es que la cabeza es la cabeza amigos o sea andes crudo no andes crudo cae bien cae bien te pone de buenas la cabeza que por cierto no ando crudo eh jueves ahora mañana no me pregunten amigos pues ya nos acabamos el taquito de cabeza y vean nada más lo que nos acaban de traer dos quesavirrias una de maíz y una de harina amigos para los que no saben la quesavirria es pues como su nombre lo dice una quesadilla o sea con queso obviamente no wey porque las quesadillas van con o sin queso o sea pues porque puede ser de papa y más tres pesitos pues le echan queso jejeje no mames ciudad de méxico que pedo contigo wey todo el mundo sabe que las quesadillas llevan queso no somos de de la ciudad de méxico acá las quesadillas llevan queso o sea eh tiene queso y viria obviamente entonces eh pues es una de maíz y una de harina vamos a ver que tal se puede preparar nosotros vamos a vamos a a ver así amigos natural por cierto es viria de res esta eh muy muy rico muy muy bueno ahora vamos a probar la de harina amigos mmm me quedo con la de harina me quedo con la de harina amigos neta es que la 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 harina sonorense es muy muy buena entonces ojo el colorcito este eh como rojo rojizo lo hace porque eh en el en la plancha ponen la grasita de la viria y sobre eso hacen la quesadilla entonces por eso se ve así rojito y está muy muy bueno ahora continuamos amigos pues ya nos trajeron el caldito lo último que pedimos y no manchen te lo traen o sea como esto lo ponen en un fogón y pues viene literal hirviendo burbujeando y eso es algo que me dicen que hacen con cualquier cliente no porque nosotros estemos grabando y nada simplemente que lo hacen eh pues ahora si que es el sello de la casa no entonces pues te lo traen burbujeante ahorita vamos a vamos a prepararlo aquí vamos a ponerle un poquito de silencio poquito poquito no mucho poquito no mucho poquito también de cebollita acabo que hoy no vamos a besar a nadie entonces todo bien eso cayo a nadie se toque venga ahora limoncito ojo 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 y un poquito de salcita porque no así para que le de ese toque fino ahora si vamos a probar amigos ay wey se me esta derramando ya ah por cierto aquí nos trajeron tortillitas amigos unas tortillitas de maiz de maiz de maiz de maiz ah el dijo de harina o no no dijo de maiz mi hijo ay oish ay oish burro esta limpia la mesa eso es todo entonces todo ya somos nuestro hoyito chopeadita chopeadita molidita y vamos para esto mmm que rico es que si esta muy caliente amigos esta todos los malos espíritus esta vida amigos es de borrego no ok como vieron eh al inicio pues me ofrecieron eh de borrego yo la verdad de borrego lo he probado en Guadalajara no me gusta mucho pero de aqui esta bastante bastante rico 100% recomendado incluso puedo decir que me gusto mas que el res eh porque las quesavirias no se si recuerdan que les dije que son de res entonces si me gusto mas ya la virla de borrego mmm sorry jajaja 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 amigos pues ya terminamos de comer vean aqui esta todo el desmadre de no manches que rico neta Pero bueno, ahorita les voy a dar mi review, les voy a comentar sobre otras cosas, ya que andamos por allá en el estudio. Nos vemos. Bueno, amigos, ya llegamos. Ay, neta, que ando súper lleno. ¿Tú, Rishi, cómo andas? A full. Satisfecho y... A full. Amigos, neta, está muy, muy, muy rico, la verdad. Bueno, está cerca de mi casa, pero no sabía, no sabía... Nunca había ido. Tienen tres años, pregunté. Tienen tres años ahí en el lugar y nunca había ido, pero la verdad está bastante bueno. Vamos a empezar con el taquito de cabeza. Nos estaban comentando que es puro cachete lo que usan, entonces por eso está tan suavecito. Es muy diferente a la cabeza que se come normalmente aquí en Hermosillo. Y luego también las quesabillas, amigos. No, 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 no. Qué cosa, qué cosa. O sea, a mí en lo personal me gustó más la de harina. Es una quesadilla con birria y pues que está obviamente frita en el aceite de la misma birria. Está buenísima. Esas quesadillas, yo las pedí de res. Y acuérdense que el caldito era de borrego. Un borrego bastante bueno que, como les digo, yo anteriormente en Guadalajara ya había comido el borrego. Y la verdad no me gustó mucho. Entonces, en esta ocasión, la verdad puedo decir que el borrego me gustó más que la de res. Hablando de las atenciones maravillosas, amigos, desde que llegamos, que les dijimos que queríamos grabar. Les pedimos que le bajaran a la música. Ellos tienen música de fondo para que cuando vayan, pues ahí van a estar bien ambientados. Pero, pues por cuestiones de copyright, nosotros pedimos que le bajaran a la música. Súper atentos, muy a la disposición de nosotros que íbamos a grabar. Obviamente, pues no con toda la gente, o más bien con toda la gente, más bien con toda la gente, es igual, amigos. Y ahí sí ya había ido, y ya me había dicho, oye, la neta se puede también atramar. Entonces, no creo que haya problemas. Y, pues así fue, amigos. Algo más que les quería comentar. Bueno, en cuestión de precios, amigos, la verdad es que, pues como nos dijeron, pueden variar. Pero, la verdad es que me hicieron bastante accesibles. O sea, no es, no es, no es nada de otro mundo. Por ejemplo, la media orden de, de, de borrego, nos costó 145 pesos. Bastante, bastante bien. Si te comes la orden completa, te sale en 15 pesos más. Entonces, pues, bastante, bastante bien. El taquito de cabeza, 45 pesos. Es lo normal que cuesta aquí en el musillo. Cualquier otra querida, no te lo va a bajar de, ¿qué? 35 pesos, salió mucho. O sea. Está reportado como si salgan dos. El de ellos sí, amigos. De uno salen dos, prácticamente. Luego, las quesadillas, las quesadillas. Ah, ese es un detalle importante. La quesadilla es, la venden por orden. Entonces, así como vieron ustedes que nos trajeron dos. Ya sea que tú pides las dos de harina o las dos de maíz. Te las pueden traer por 105 pesos. 105 pesos. Creo que la de harina va a variar un poquito. Sí, 120. 120 la de, la de harina. Y 105 la de maíz. No, sí. Entonces, pero no sé si. ¿En este caso cómo fue mixto? A lo mejor va yo. O sea, nos cobrarían 105, yo creo que. O 110 a lo mejor. Pero bueno, el punto es que está bastante económico, amigos. Bueno, no económico, sino bastante accesible los precios. En cuestión de bebidas, pues nosotros nos fuimos por lo, por lo básico. Que es una Coca-Cola. Porque, pues, sin Coca-Cola no se puede vivir, amigos. Pero tenían una gran variedad de aguas frescas. Que nosotros así como que, bueno, mejor tráeme Coca. Pero sí, tenían mucha, mucha variedad de aguas frescas. Y, pues, nada, si van, díganles que van de parte de este video. Ellos están ubicados. A ver, déjenme ver, déjenme ver la dirección. Espérdeme. Ellos están en Calle Juárez 439 en la Coluna Sacramento-Josinzal. Es atrás de unos localitos que están enseguida del Hospital San José. Por la parte trasera del Hospital San José. Frente al Oxxo. Ahí están ellos. Y el horario, pues, aquí en Instagram dice que es de lunes a domingo de 7 y media a 3 pm. Igual, pues, aquí se los vamos a estar dejando. Y algo muy, muy importante y que es el cerro de la casa. ¿Se acuerdan que cuando nos trajeron la, la, el cardito venía burbujeante? Ese es un cerro de la casa que dicen que, que, pues, literal, desde que iniciaron el negocio, que, por cierto, el negocio tiene 3 años, pero tienen como más de 50 años cocinando, ¿no? No sé, algo así entendí. Entonces, pues, está, está muy, muy rico, amigos. 100% recomendado. Si tienen oportunidad, vayan y, y, pues, pruébenlo ustedes mismos. Salí, vale. Igual, bueno, yo aquí voy a dejar el video, amigos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su pulgar arriba. Comenten qué les pareció. Y suscríbanse al canal. Y activen la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias a todos por el video. Recuerden seguirme en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Y me pueden encontrar igual que en la que me estén viendo. ¿Sale? Que tengan un excelente día, noche, semana, como sea. Pero que allá tengan. Cuídense mucho. Mi nombre es Alex Shelabelab. Y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos. Bye.